Bueno, pues yo soy Ana Martín Unzain, soy director técnico de la bodega. La bodega es Castillo de Cuscurrita y está en la denominación de origen Rioja. Es como dos partes, porque por una parte es una bodega muy antigua de Rioja, que pertenecía a unos dueños, pero ya se elaboraba vino desde hace tiempo, pero luego dejaron de hacer, solo vendían la uva a otro productor. Y entonces, luego en el año ya 99, pues un grupo de familias que tienen empresas distintas, que son de Santander, del País Vasco, pues querían tener una empresa relacionada con la agricultura, porque ellos tienen otro tipo de negocios que son menos lúdicos. Entonces les gustaba un poco algo que tuviese que ver con el campo, con la agricultura. Y bueno, vino en un sitio que es un sitio maravilloso, porque es un castillo del siglo XIV, con ocho hectáreas de viñedo dentro de un recinto amurallado. Entonces, bueno, es algo que no es normal, ¿no? Y ya, pues bueno, se enamoraron del proyecto y empezamos en el año 2000 a hacer vino. Yo creo que lo primero que quieres transmitir es un poco tu sitio, ¿no? Eso, ese sitio maravilloso, ¿no? Pues que es un, tu diferenciación es la zona. Estamos en una zona de la Rioja Alta que es muy al límite del cultivo del viñedo. Entonces los vinos son vinos especiales, ¿no? Son vinos distintos. Estamos transmitiendo un poco el suelo, el terreno. Y luego, fundamentalmente, lo que queremos hacer es vinos que sean, pues, tengan, sean elegantes y vinos que sean agradables de beber, ¿no? Que la gente disfrute. A mí lo que más me importa es que cuando alguien pruebe el vino diga, ¡qué rico! Bueno, pues nosotros lo que hacemos solo es, hacemos dos tipos de vinos, pero todos los años solo hacemos señorío de Cuscurrita, que es un vino, lo diferenciador nuestro yo creo que es muy importante. Una cosa es que toda la uva es de la zona. No compramos uva de otros pueblos, de otros municipios. Toda la uva es de Cuscurrita. Todos los vinos son reservas, entre comillas, ¿no? Lo que sería un reserva, pues es que todos tienen un año en barrica y dos mínimo en botella. Que luego no salen con la precinta del consejo de reserva para poder tú jugar o para poder cada año hacer un poco lo que quieras con las barricas, pero mínimo un año de madera. Y ese es el señorío de Cuscurrita. Y luego otra cosa diferenciadora es que todo se hace en roble francés, todo es malodáctica en barrica y todo es de viñedo viejo. De viñedo viejo de verdad, porque estamos en una zona que sí que hay mucha viña vieja. Es una producción pequeña, hacemos unas 70 o 80 mil botellas al año por ahora de ese vino. Entonces, bueno, se puede hacer todo eso. Y luego, en años que consideramos que es muy buen año, que la uva lo merece, lo que hacemos es una calidad superior, un vino distinto más que nada, que es el cerrado del castillo de Cuscurrita. Que eso se hace todo con uva que viene de la viña que está dentro del recinto amurallado. Y ese vino tiene más meses en barrica, se hace una elaboración un poquito distinta y es lo que sería el vino top, el cerrado. Y eso solo se hace en años excepcionales, que por ejemplo, desde que hemos empezado solo ha habido el 1, el 4, el 5 y el 8. Hombre, yo creo que lo que siempre intentas, por lo menos lo que intentamos nosotros, es que cada año sea mejor y eso va siendo, porque cada año tú dominas más la viña, cada año te encuentras viñedos pequeñitos en la zona, pues que cuando llegamos la gente no te lo ofrecía y ahora ya te lo ofrece. Entonces, bueno, vas mejorando tu técnica, vas mejorando tu conocimiento de tu medio, de tu medio del terreno y tu medio de la uva. Entonces yo creo que cada año se están elaborando mejor, los vinos cada año van saliendo mejor. Y bueno, yo creo que de verdad tenemos de todo, o sea, que es una bodega que vas teniendo de todo, que ahí lo mejor es mejorar eso, tu materia prima. Y que tengas suerte con el clima. Lo que es muy importante también es que el vino se prueba y la gente lo ve y dice que bueno, que rico, le gusta. Generalmente a todo el mundo le gusta, le puede gustar más o menos el precio, pero el vino suele gustar. Pero cuando tú vas al sitio y lo ves, realmente te das cuenta de por qué ese vino vale eso. Y esto es un complemento, me parece que es muy importante visitar esa bodega. Porque yo he visitado muchas bodegas, llevo muchos años trabajando en este mundo y al final eso es un entorno, es un sitio distinto que merece la pena verlo. Bueno, si no me hubiese dedicado al mundo del vino, pues bueno, una cosa que me gustaba mucho y ahora ya hay mucho, pero que cuando yo empecé no había, porque yo empecé en el año 82, 83, es comentarista deportivo. Siempre, ahora ya hay muchísimas chicas y ahora, pero es que siempre me ha gustado mucho, me gustan las motos, me gusta el fútbol, o sea, me gusta ver los deportes, ¿no? Y me gusta.